Bien, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de Activación Física. Mi nombre es Enrique Espinosa. Esto se hace a través de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAB. Muy bien, esta clase consistirá en tres partes. Primera parte haremos un calentamiento. Después haremos la parte principal, que va a ser un cardio, en el cual vamos a hacerlo en silla. Y finalmente un estiramiento. Entonces, para esto solamente vamos a requerir una silla y agua. Entonces, antes de iniciar, debatémonos un poco. Muy bien. Bueno, iniciamos el calentamiento. Con la cabeza al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oreja al hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Girándola a un lado y al otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, círculos por abajo, cuello largo, a un lado y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y bajamos hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculos por los hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, calentamos brazos, flexionamos, levantamos codos, bajamos codos, abrimos brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos subimos por los lados y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A los lados nos colocamos, cerramos manos a los hombros y volvemos a abrir brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un brazo arriba y otro abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, hacemos dos círculos de brazos flexionados, dos, extendiéndolos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, giramos a un lado y al otro lado, de nuestros costados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acompañando con brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a un lado y al otro con torsión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acompañando con brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un brazo arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, hacemos flexión al frente del tronco y regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acompañamos con brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, subimos y bajamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Talón aglúteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Desplantes a un lado y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, hacemos flexión a un lado, flexión al otro lado con la mano contraria a donde vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, al frente y brazos, a los pies, atrás y levantamos, iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, giramos, subimos rodillas y la giramos por un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El otro pie, uno, otra pie, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, al otro lado. Uno, dos, sacamos por un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y bajamos talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, círfros con el tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y bajamos talones al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saltamos un poco, tomamos la silla. Hacemos un poquito de fuerza de abdominales. Usando la silla. Muy bien. Llevamos rodillas hacia nosotros y extendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mantenemos piernas abiertas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arrojamos piernas. Colocamos nuestra silla. Colocamos los ojos arriba de las manos y sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Lo mismo, pero flexionamos ligeramente piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Ok, dejamos nuestra silla. Terminamos nuestra parte de calentamiento. Haremos nuestro cambio. Primeramente tomamos otra vez un sueldo de agua para mantenernos hidratadas. Muy bien, va a ser dos series de diez estaciones, con descanso entre ellas de un minuto. Cada estación tendrá una duración de un minuto. Entonces vamos a poner cronometra. Muy bien. Muy bien. Bien, iniciamos. O marcha en nuestro lugar. Bien. Moviendo sus brasas. Mantener el ritmo. En la siguiente estación, cruzaremos el pie por delante, señalando con el calón en el piso y mandando codos atrás. Y también cambiamos. Bien. Y cambiamos. Bien. Gracias por ver el video. En la siguiente estación, mantendremos las rodillas arriba, alternando. También muevan sus brazos. En la siguiente estación, mantendremos las rodillas arriba. En la siguiente estación, mantendremos sentados, mandamos dos golpes cruzados a uno y otro lado y cuatro al frente. Es uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Cruzo, cruzo, al frente, al frente, al frente, cruzo, cruzo, al frente. Así es. Un, dos, tres, cuatro. Usamos, cruzamos, cruzamos, al frente, al frente, al frente, al frente, cruzo, cruzo, al frente, al frente, al frente. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Bien, cambiamos. Tronco a un lado, tronco al otro lado, bajamos al centro. Es uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Regresamos al centro, regresamos a un lado, al otro lado, al centro, regresamos a un lado, al otro, al centro, regresamos. Derecha, izquierda, centro, regreso. Derecha, izquierda, centro, regreso. Derecha, izquierda, centro, regreso. Derecha, izquierda, centro, regreso. Derecha, izquierda. Y cambiamos, damos pasos al frente, uno, dos, uno, dos, dos al frente, dos atrás, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, brazo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Paso a frente, paso a atrás, paso a frente, paso a atrás, frente, atrás, frente, atrás. Vamos a cambiar de estación. Subimos brazos, subimos brazos, bajamos, bajamos. Arriba, abajo, abajo. Arriba, arriba, abajo, abajo. Seguimos ejercitando brazos, no solo en la parte inferior. Arriba, arriba, abajo, abajo. Arriba, arriba, abajo, abajo. Y subimos rodillas. Y al mismo tiempo hacemos 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, extendido, extendido, extendido. Lo bombeo, 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 toco hombros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cambiamos Tocamos la parte interna Nuestro pie 1, 1 Esta es la penúltima extracción De esta serie De este circuito Nos falta todavía otro circuito Muy bien Ahora seguimos Con marcha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Respiraciones 1, 2, 3, 4 Otra vez 1, 2, 1, 2 Una última 1, 2 Bien, nos hidratamos Y ahorita Hicimos el siguiente circuito Muy bien Iniciamos Bien, esto Lo paso por delante Punta Bien, esto Bien, esto Bien, esto Bien, esto Bien, cambiamos Empujamos al frente Cuando damos pasos al frente Abrimos piernas, abrimos brazos Subimos rodillas y brazos contrarios También subimos Abrimos brazos Y también usamos patada, patada De lado, de lado De frente, de frente De lado, de lado De frente, de frente De lado, de lado Patada de frente, patada de frente Patada lateral, patada lateral De frente, de frente De lado, de lado Si mantengan un ritmo, puede ser el que estoy poniendo, puede ser menor, un poco menos. De frente, de frente, bien, cambiamos eso, punta, punta, talón, talón. Punta, punta, talón, talón. Punta, punta, talón, talón. Punta, punta, talón, talón. Punta, punta, talón, talón, punta, punta, cambiamos, subimos rodilla, 1, 2, 3, rodilla, 1, 2, 3, rodilla, 1, 2, 3, rodilla, 1, 2, 3, rodilla. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Bien, entonces abrir, cerrar, cerrar Abrir, cerrar, cerrar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 abrimos cerramos abrimos cerramos 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 muy bien ultima estación hacemos marcha despedimos bien adelante y estelando el siguiente y y y y y y y y ya estamos terminando más rapidito más rapidito más rápido muy bien terminamos esta parte es la principal vamos a tomar aire uno dos otra vez uno dos dos una más uno dos muy bien ponemos un poco de agua dos 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 tres dos dos muy bien vamos a ver nuestra última parte que también es muy importante el estiramiento bien, colocamos los arnados atrás de la cabeza colgamos los codos, colgamos la cabeza y nos quedamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 muy bien soltamos con cuidado pasamos el brazo derecho por arriba de la cabeza lo jalamos hacia ese lado y el hombro contrario lo dejamos caer 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 7 8 8 7 6 5 6 6 3 2 2 1 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 2 2 3 2 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Soltamos brazos, dedos entrelazados atrás de ustedes, levantamos brazos, 1, 2, 2, volteamos hombros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos brazos, usamos nuestra silla, colocamos las manos en el respaldo, cabeza entre los brazos, piernas extendidas y estiramos espalda. 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 5 4 3 2 1 Cambiamos, pie derecha atrás, todo el pie apoyado y estiramos pie aparte de atrás. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 cambiamos de pierna y lo mismo, levantamos rodillas, tomamos tobillo y estiramos muslo anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos, hacemos flexión del cuerpo, 1, 2, 2, 1, 3, 2,5, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo levantamos con cuidado, sacudimos el cuerpo hacemos una respiración uno dos muy bien, con esto renovamos las energías y seguimos en el transcurso del día muchas gracias mi nombre es Enrique Espinoza y nos vemos en la próxima, hasta luego Gracias